La discusión sobre la Amazonía suele ser definida en términos de suma cero, zero sum. Se supone que lo que es bueno para el desarrollo es malo para el medio ambiente y que los países tienen que sacrificar el crecimiento y bienestar de sus poblaciones si van a proteger sus ecosistemas y la salud del planeta. Creo que esta es una dicotomía equivocada, equivocadísima diría. Hoy vamos a conversar sobre cómo podemos concretar una visión para el desarrollo sostenible y con oportunidades para todos en la región amazónica. Nuestro reto es asegurar que esa visión valore el capital humano, la riqueza natural y el incomparable acervo cultural de los países de la Amazonía. La Amazonía es el corazón verde de América Latina y del mundo. Proporciona entre el 35 y el 40% de toda el agua dulce de América Latina, regula la calidad del aire, almacena las emisiones de carbono y regula los ciclos hidrológicos para el continente sudamericano. La región amazónica es además el hogar de más de 30 millones de personas que incluyen a 1.5 millones de indígenas y más de 5 millones de afrodescendientes. Una Amazonía saludable y pujante que aprovecha su capital natural de una manera sostenible puede ser un motor para el desarrollo de nuestros pueblos más vulnerables. Como muchos de ustedes recordarán, en el marco de la segunda cumbre presidencial del Pacto de Leticia del año pasado, los países amazónicos solicitaron al BID que estableciera una iniciativa para fomentar modelos de desarrollo económico inclusivo y sostenible que beneficien a sus diversas comunidades. Esta iniciativa define un marco financiero y operativo para los próximos 5 años en estrecha coordinación con los países amazónicos y la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTSA. Hoy tengo el placer de anticiparles que el BID está dispuesto a comprometer 20 millones de dólares de capital ordinario del banco como una capital semilla para esta iniciativa y obviamente se le presentará al directorio ejecutivo lo cual sabemos que ha sido ya bien recimido por algunas de las comisiones. Así que muy contentos con poder presentarles esta iniciativa y este compromiso semilla de 20 millones de dólares. Nos estaremos enfocando en cuatro áreas prioritarias. Primero, la bioeconomía. Segundo, la gestión sostenible de la agricultura. Tercero, la ganadería y los bosques. El capital humano, las ciudades y la infraestructura sostenible. La bioeconomía es el área que más promete para el desarrollo sostenible de la región amazónica porque combina la protección del medio ambiente, la producción económica y un abanico de beneficios socioculturales. El apoyo a la bioeconomía debe complementarse con nuevos modelos de agricultura y ganadería sostenible dado que los modelos actuales impulsan la deforestación y la degradación forestal. Tanto la bioeconomía como la agricultura y la ganadería están íntimamente vinculadas a la calidad de vida de las poblaciones locales que necesitan servicios de salud y educación y de buenas oportunidades de empleo. Por último, será imposible avanzar en estas áreas si no tenemos la infraestructura para eliminar las barreras de acceso y fomentar una mayor conectividad dentro de la región amazónica y entre la región y el resto del mundo. La Amazonía necesita ciudades prósperas que sirvan como nodos de conocimiento, centros de innovación y pueblos de atracción para la formación y retención de talento. En el BID nos gusta conseguir resultados concretos, ese es el nuevo BID, resultados no diagnósticos y dentro de plazos razonables, eficientes. Y eso requiere enfoque, no solamente temático sino también geográfico. Y en estrecha coordinación con los países amazónicos, esta iniciativa definirá clusters o corredores prioritarios para generar sinergias y masa críticas. También entendemos la importancia de los incentivos financieros, obviamente. En Brasil estamos iniciando consultas con la comunidad de donantes para establecer un fondo de bioeconomía. Y con nuestro laboratorio de innovación, BID Lab, acabamos de aprobar el fondo de Regenérate o Regenerate, muy buen nombre. Este fondo de 4 millones de dólares beneficiará aproximadamente 15 startups de los países amazónicos para escalar soluciones en sectores como la agricultura regenerativa, la biomedicina y los productos de limpieza biológica. La buena noticia es que existe la voluntad política y el interés del sector privado de impulsar modelos de desarrollo sostenible e inclusivo para los territorios amazónicos. Y estoy seguro de que en el contexto de este seminario vamos a escuchar muchas más expresiones de interés, algunas sorpresas y compromisos de actores esenciales para el éxito de este gran emprendimiento. Les deseo a todos un diálogo estimulante que nos permita construir juntos el futuro de las Amazonas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.